Dochei, que proviene del ñañú y significa lugar de piedra labrada, lugar en donde la piedra es escarbada o lugar donde se escarba para sacar la piedra. Dochei se fundó entre los años de 1534 y 1594. ¿Cómo honramos a nuestros fieles difuntos? Noviembre es el mes en donde vivos y muertos se reúnen para convivir. En Dochei en la celebración se puede sentir el calor o la mezcla del frío y la lluvia, pero ante todo la calidez de su gente, llena de múltiples olores, risas de regocijo y deliciosos platillos. Recientemente en Dochei se ha incrementado la floricultura, cultivo de planta floral para el día de los muertos. La calidad y variedad de los sembradíos de flor es considerable. Es emocionante ver los terrenos de las cañadas y parte de los terrenos de las zonas urbanas o ambos lados de la carretera Dochei Teocalco, parcelas llenas de flores multicolor. Como la mano de león o terciopelo, la nube, la crisalea, el cempasúchil y otras especies que se comercializan en el mismo lugar de cultivo. Los floricultores de Dochei te esperan con los brazos abiertos. Dochei es una localidad ubicada en el Valle del Mezquital que te llevará a vivir una experiencia ancestral y única. Dochei en el mapa, Dochei, tu próximo destino para visitar.